Hola, hola, saludos muy especiales, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. El exgerente de la IDEA, Mauricio Restrepo, le dice a EPM que no puede ser evasivo con su responsabilidad como contratista en los errores constructivos de la hidroeléctrica de Hidroituango y en consecuencia que debe pagar las pólizas a que haya lugar. Ante el comunicado emitido por EPM este miércoles 24 de octubre, en el que expresa la sociedad hidroeléctrica de Hidroituango la improcedencia de cobrar medidas de apremio mientras no se defina que la contingencia en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango configura o no un evento excusable. El gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, Mauricio Tobón, dijo que la empresa no debe ser evasiva con las reclamaciones de la Gobernación de Antioquia, las cuales están ajustadas al contrato de construcción, operación, posesión, mantenimiento y transferencia o contrato tipo BUND. A propósito de Mauricio Tobón, dice que deja el IDEA con una proyección de utilidades para 2018 de cerca de 30 mil millones de pesos. Recuerda que recibió el IDEA con pérdidas por 27 mil millones de pesos. Mauricio Tobón entregó el balance de su gestión en el IDEA y afirmó que la entidad es muy importante para Antioquia porque junto a la fábrica de licores de Antioquia es la gran posibilidad que tiene el Departamento de Asegurar Recursos para su sostenimiento económico y financiero. En el análisis del presupuesto para Medellín en el año 2019, algunos concejales critican que el presupuesto para la seguridad haya bajado en un 7%. El municipio de Medellín tendrá un presupuesto para el año 2019 superior a los 5.1 billones de pesos, de los cuales 3.8 billones serán destinados a la inversión social. Cabe resaltar que frente a 2018 el presupuesto general tuvo una reducción del 9% y en temas de seguridad la reducción será del 7%. El director de la Unidad de Investigaciones y Acusaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz está de acuerdo con la presidenta del Consejo de Medellín, Laura Marreni Arcila Giraldo, en el sentido de que debe haber una sede satélite de esta unidad investigativa en Medellín. Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, 2.400.000 más exactamente, razón por la cual es necesario que en Medellín haya una sede de la Unidad de Investigación y Acusación, con todas las facultades para investigar y adelantar la acción penal ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con plena autonomía e independencia. La concejal María Paulina Aguinaga asegura que sí va a haber incremento en los servicios públicos como consecuencia de la no entrada oportunamente en servicio de la hidroeléctrica de Ituango. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín, afirmó que evidentemente la tarifa de los servicios públicos aumentará porque según la fórmula de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, entidad encargada de establecer los precios del servicio de energía eléctrica, el componente de generación de energía se verá alterado y al alza, debido a que no entrará en operación en 2018 como estaba previsto el proyecto hidroeléctrico Ituango. Finalmente, como se esperaba, Santiago Gómez Barrera, secretario de Gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, ha presentado su renuncia. Vean las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa. Para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.